Con nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya No nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya No nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí Soy libre al fin, solo en Jesús Viviré, no moriré, por el poder de su nombre Hoy levantaré, declaro que salvo yo, solo en Jesús Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya No nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí Yo viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí Soy libre al fin, solo en Jesús Yo viviré, 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 no moriré, por el poder de su nombre, hoy levantaré Déjame, declaro que salvo yo, solo en Jesús Amos, si tu crees, lo que estás cantando Gracias, mi amor